Seguimos hablando acerca de estos hallazgos, ya que en las comunidades en donde se ha reportado la ubicación de cadáveres, las personas están alarmadas. Nos enlazamos en estos momentos con Marvin García, él se encuentra en Villanueva, ya que el hallazgo más reciente se ha reportado en la zona 2 de ese municipio. Veamos. Tal como se había anunciado, nuevo hallazgo de una persona fallecida envuelta entre sábanas, esta vez acá en la zona 2 de Villanueva, en la colonia Santa Mónica, es lo que han indicado. Pero rápidamente al observar las personas quienes caminaban por este lugar, en este tragante, podemos decir, es una cuneta o un tragante, donde está exactamente, lanzaron este cuerpo en este sector, fueron alertados rápidamente los bomberos municipales, departamentales, quienes verificaron y confirmaron el hallazgo. Vamos a conversar con Romeo Valle para que nos pueda dar información en torno al hallazgo de esta persona envuelta entre sábanas. Muy buenos días, teléfonos de oficina de lo que es la estación de Bárcenas, Villanueva, se nos indicaba que hay una persona posiblemente fallecida en lo que es la colonia Santa Mónica. Al llegar al lugar se constató que es positivo, se trata de una persona envuelta en sábanas, constatándose de que no cuenta ya con signos vitales, se encuentra en lo que es una cuneta, al parecer la fueron a dejar ahí tirada, se desconoce más que todo por qué fue lo que le pasó a las personas. Esta persona se ve como que está con signos de violencia, no se ve ninguna hemorragia visible, pero está sin signos vitales al llegar al lugar. Oficial, ¿pudieron observar ustedes que si es un hombre o una mujer? Se ve que es una persona de sexo masculino, ya que se encuentra en lo que es esta cuneta, va de este lugar, que ha sido por el lugar que se encuentra siempre han aparecido personas en estas condiciones. ¿Eso es una cuneta o es un tragante? Es una cuneta de este sector que se encuentra en esta parte de acá. Muchas gracias, oficial. Amigos, excelentes, compañeros en Estudios Centrales, pues rápidamente podemos mencionar, él ha indicado que aparentemente extraoficial, son tantos extraoficiales, que se trate de un hombre, cadáver, envuelto dentro de esta sábana color blanco con unas figuras verdes. Ahí se encuentran también los oficiales bomberos de una de las unidades bomberos municipales departamentales, la Policía Nacional Civil, que inicia con las investigaciones del caso. Hay que recordar, vamos a recapitular porque hay que tomar en cuenta, solo en menos de 48 horas, nueve personas han sido localizadas en diferentes puntos envueltas entre sábanas. Hay que recordar que en El Naranjo, Carolingia, en Pinula, en Un Tragante y una Mujer, posteriormente dos personas dentro de un microbus y vía canales. Y hoy, vía nueva, son nueve las personas que aparecen con el mismo escenario, con señales de violencia, así como envueltos entre sábanas. Esta situación que ha preocupado a las autoridades y en la mayoría han determinado que se debe entre rivalidades dentro de pandillas. Esta vez desconocemos por qué estamos llegando al punto del hallazgo para poder transmitir esta información. Aún no tenemos las investigaciones, las líneas de investigación. ¿Cuáles son? Una, dos. ¿Cuáles son las que investiga? La Policía Nacional Civil ya se encuentra DEIC, así como DIPANDA. También se encuentran los agentes de estas diferentes unidades para poder iniciar con las investigaciones del caso. Acá estarán solicitando si existe o no unas cámaras de seguridad. Sin embargo, es muy difícil, indicaron este sector, donde puedan colocarse cámaras de seguridad. Lo que sí es cierto es que todo apunta de que esta persona fue asesinada en otro sector. Y posteriormente, los criminales utilizaron un vehículo para poder lanzar el cadáver de esta persona en este sector. Y posterior dándose a la fuga. Situación que ya está en bajo investigación por parte de las autoridades. Nosotros continuamos informando sobre esta situación que se está dando ahora en la zona 2 de Vía Nueva. La situación muy complicada para las autoridades, ya que son varios los escenarios que se han dado. Donde nos hemos manifestado, son nueve que se contabilizan ya las personas envueltas entre sábanas. Los hallazgos en diferentes escenarios que tienen que investigar ahora la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público.